Michael Keaton interpretó a Bruce Wayne Batman en las películas que dirigió Tim Burton. Cuando cambiaron de director a Joel Schumacher, Michael Keaton también dejó de lado el papel. Desde entonces han habido algunos fans que han querido que Michael Keaton retomara el papel de Batman. Y la sugerencia más popular es que se hiciera una película live-action de Batman Beyond, donde Michael Keaton interpretara a un Bruce Wayne más viejo haciéndole de tutor del nuevo Batman, Terry McGuinness. Pues hoy el sitio The Wrap acaba de revelar que Michael Keaton está en pláticas para volver a interpretar el papel de Bruce Wayne, pero no en algo relacionado con Batman Beyond, sino en la película de The Flash. Que sí, a pesar de su controversia de hace algunos meses, todavía parece que será interpretado por Ezra Miller. Al momento esa película está programada para estrenarse en cines en junio del 2022, con Andy Muschietti de director, el mismo que dirigió las películas de IT. Ahora, esto no significa que Michael Keaton sea el nuevo Batman de ahora en adelante. La película de Flash estará basada en el evento de Flashpoint de los cómics, donde Barry Allen, Flash, viaja al pasado para salvar a su madre. Y esta disrupción provoca que el presente de Barry sea completamente diferente. Los padres de Bruce Wayne no están muertos, sino Bruce, por lo que Thomas Wayne se convierte en Batman y Martha se convierte en una Joker femenina. Los Atlantes entran en una guerra con las amazonas. Superman no cae en Kansas, sino en Metrópolis, causando una gran devastación. Y varias otras cosas cambian en el mundo. Y ahora, solo para aclarar, según el reporte de The Wrap, Michael Keaton volverá a interpretar a Bruce Wayne, no a Thomas Wayne. Por lo que quizá en la película, Flash, al viajar al pasado, es quien provoque la realidad de Batman que vimos en las películas de Timberton. Y creo que quizá muestran que viaja al pasado y al presente en repetidas veces viajando a varios universos paralelos. Efectivamente viajando a través del multiverso de DC. Entonces puede que vaya al mundo de Batman de Timberton y la participación de Michael Keaton sea algo breve y luego vuelva al presente. Y quizá viaje así repetidas veces hasta que llegue a una realidad más parecida al evento de Flashpoint. Y así también podríamos ver a Thomas Wayne, que por cierto, hay un rumor reciente que Jeffrey Dean Morgan, quien interpretó a Thomas Wayne en Batman contra Superman, podría volver a interpretar a Thomas Wayne en la película de Flash. Solo tomen en cuenta que ese rumor, a diferencia de esta noticia de Michael Keaton, tiene menor sustento. Lo de Michael Keaton, aunque no ha sido confirmado, prácticamente es un hecho. Ahora, no sabemos cómo se desarrolle la película, pero no me parece descabellado pensar que esta película servirá para rebotear el DCEU de cierta forma. Quizá con esta película hagan algo para justificar por qué ahora hay un Batman mucho más joven. Porque aunque parece ser que la primera película de Batman dirigida por Matt Reeves ocurre en un universo diferente, yo creo que DCEU iba a hallar la forma de unirlo a los otros personajes. Y de esta forma conservarían a la Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg, Flash, actuales, agregando al Batman de Pattinson. Y creo que con todo esto pueden hacer algo que sea muy loco, pero que al final de cuentas tenga sentido y coherencia. Eso es lo que espero. Pero ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Les gusta esta idea de que Michael Keaton retoma el papel de Bruce Wayne o no? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Antes de despedirme voy a saludar a Ángel Perales quien escribió, un like para que regrese Toby. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les hago otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chau.